Tenemos algunos resultados, en el caso por ejemplo de la pericia psiquiátrica, los primeros estudios psiquiátricos darían o concluirían que el imputado no puede comprender los hechos ni dirigir sus acciones, en virtud de ello nosotros hemos solicitado la realización de nuevos estudios psiquiátricos, es decir, una nueva pericia psiquiátrica por distintos profesionales, porque consideramos que hay elementos suficientes que ameritan una nueva evaluación, es decir, la primera pericia se hizo enseguida, era en el comienzo de la investigación, en este momento ya tenemos casi dos cuerpos de investigación, por lo tanto hay numerosos testimonios, tenemos el resultado de la autopsia, tenemos algunos resultados químicos y sobre todo incorporadas historias clínicas de Singolani, como así también numerosos testimonios de la gente de Tío Pugio, que nos ha referido perfectamente quién era Singolani, cómo se manejaba, cuáles eran sus hábitos, qué hacía, cómo lo consideraban, es decir, lo cual le permitirá a los facultativos tener un espectro mucho más amplio y conocimiento más amplio de lo realmente sucedido, por lo tanto es por ello que consideramos que amerita pedir un nuevo informe psiquiátrico. De la misma manera, también si los facultativos lo consideran pertinente, realizaremos todos los estudios neurológicos que la ciencia aconseja para que nos den un nuevo dictamen, a ver si es coincidente con este o no. Tenemos en principio también resultados de la autopsia, que ha dado un fallo que la muerte de la niña ha sido por un fallo multisistémico, multisistémico quiere decir multiorgánico, es decir, no hay una sola patología sino que fallaron varios sistemas, y esto también habría que ampliarlo porque no se ha podido establecer la causa eficiente que llevó a ese fallo multisistémico, multiorgánico. Entonces estamos esperando todos los resultados, las conclusiones de los estudios que se están haciendo en anatomía patológica de la Policía Judicial de Córdoba para con ello y algunas historias clínicas que hemos incorporado de la nena poder determinar cuál fue la causa eficiente que llevó a ese fallo multisistémico. En principio es como que se diluye un poco lo del golpe grave, del traumatismo grave, porque no se revela un golpe o un traumatismo grave en la nena, tiene unas pequeñas escoriaciones o esquimosis, un golpecito en la zona frontal izquierda, pero es leve. Por lo tanto va a ser importante esta ampliación también de la autopsia para poder determinar cuál fue en definitiva esa causa eficiente que llevó al fallo multisistémico. Y también hemos ordenado algunos estudios genéticos para ir corroborando o desechando algunas conclusiones respecto a la investigación de la causa.